...puntualidad, eficiencia y garantía en la instalación eléctrica de su vivienda o de su empresa, proyectos eléctricos, mantención en general, amplio surtido de material eléctrico, tanto residencial como industrial, iluminación LED y convencional, certificación de calidad en alta y baja tensión, redes de transformadores. En Coyhaique, bodega y ventas Victoria 855 y Condel 23. En Puerto Aysén, Sargento Aldea 801, soluciones eléctricas para la región de Aysén. Richard Candia Muñoz, sello de calidad. Frutas y verduras de temporada con dos camiones semanales desde el norte del país. Estamos en las tres esquinas con atención personalizada. Ubícanos en Sargento Aldea 681 y en Bilbao 905. Y ahora, en su moderno local de Baquedano, esquina Alejandro Gutiérrez. Junto a la fruta encontrarás lácteos y abarrotes en general, venta de pellet y leña certificada. En tu mesa, lo mejor. Para disfrutar de productos de primera calidad. Somos las esquinas de la fruta y verdura. Una empresa familiar que sabe compartir el mejor deleite para tu mesa. Ventas por mayor y menor. En Coyhaique, disfruta la mejor fruta. Te esperamos. Al paso, Baquedano 1299. Al paso, te esperamos. Canal 4 En Radio Coyhaique 95.3 FM y Canal 4 41 Roco Televisión, usted está en vitrina. Ser padre de un niño autista no es entrar en otro mundo, es nadar en lo profundo de su mente equilibrista. Cambiar el punto de vista de toda la sociedad es luchar contra la crueldad de las mentes ignorantes, es disfrutar cada instante de su afecto y su bondad. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vitrina. ¿Recuerdan tanto tiempo que estábamos? Estábamos en Vitrina. Y estamos en Vitrina con... Hemos invitado a la presidenta de la asociación TEA. Y vamos a Elizabeth Montesinos Tranchino. Si pronuncié mal el apellido, me disculpa. ¿Bien o...? Tranquilo. Se escribe Tranchino y se pronuncia Tranquino. Se pronuncia Tranquino y se escribe Tranchino. Exacto. Bueno, lo chilenizamos nomás, pero está muy bien. Tranquino. ¿Cómo está usted? Muy bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a usted que hoy día está acá con nosotros. Agradecemos también a todas las personas, a la persona que hizo el contacto, porque qué mejor que usted sepa de primera fuente, ¿no es cierto? Todo lo que... y qué actividades están realizando ustedes y de qué se trata. Cuéntenos. Bueno, yo actualmente represento a la asociación que acompañamos, una de las asociaciones o agrupaciones de familias que tienen dentro de sus integrantes, obviamente, personas dentro del espectro del autismo. Una de las agrupaciones más antiguas, no sé, no sé, no sé, para ir por el 2017. Agrupamos actualmente a 258 familias a lo largo de la región. Y en ese sentido sentimos la responsabilidad, obviamente, cada vez que nosotros conmemoramos de alguna forma el 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concienciación del Autismo, hacer diversas actividades para abrir a la comunidad lo que finalmente hoy día está establecido por ley, que es hacer difusión, difusión de la condición. Y en ese sentido estamos con actividades todo el mes de abril. La verdad es que no lo circuncribimos solo a un día y es por eso que hoy día es feliz de estar aquí para poder también generar este espacio de difusión para la comunidad. Pues bien, Día Mundial de la Conciencia, hay que concientizarnos, ¿cierto?, a la gente de lo que es el autismo. Usted es la presidenta, ¿puede relatarnos desde la experiencia qué significado tiene y hoy día qué lidera esta agrupación? Bueno, desde la experiencia como mamá. Como mamá. Como mamá. Bueno, sí, efectivamente yo soy mamá de un pequeño de 9 años, Bastián, que está dentro de la condición y que fue diagnosticado alrededor de los 3 años aproximadamente. Una oportunidad que tuve, digamos, como familia, porque al igual que la mayoría de las familias de la organización, teníamos que salir de la región para salir a hacer los diagnósticos de nuestros hijos. Y en ese escenario, bueno, nos juntamos un par de mamás en un café, como te decía, por ahí por el 2017, a soñar con la posibilidad de agruparnos, de acompañarnos. En esa época emergió el liderazgo de nuestra fundadora, que es Pamela Larcón, después le sucedió a Claudia Bilbao, que también estuvo el año pasado aquí en un espacio de entrevista. Y ahora, bueno, me tocó asumir la aposta de liderar una organización que, hecho sea de pasas, es una aposta que es bien compleja, es bien difícil, porque no es una organización cualquiera. Todos quienes nos integramos tenemos familiares dentro del espectro, por lo tanto vivimos con la condición todos los días. Y esta es una condición que no solo afecta a la persona en el fondo, sino que también al grupo familiar. Y te digo, es pesado tomar la aposta, porque efectivamente quienes todavía tenemos la posibilidad cierta, por ejemplo, de tratar de conciliar la vida familiar y laboral, porque trabajamos, por ejemplo, remuneradamente, es un trabajo bien complejo el poder conciliar ambos aspectos, porque el rol del cuidado, y que cae preferentemente en mujeres, es bastante pesado de llevar. Por lo tanto, hoy día, desde la experiencia, los tres hitos que nosotros queríamos relevar en este mes de la concienciación, precisamente tiene que ver con el estado de avance de la implementación de la ley, la 21.545, que ya está un año, ¿cierto?, de haber sido promulgada. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los desafíos, particularmente en los dos grandes estamentos que acompañan a nuestros hijos cuando son pequeños, digamos, en este caso, educación y salud? ¿Y qué está pasando también con aquellas normativas y leyes que de una u otra forma vienen a complementar la ley TA, pensando precisamente en la conciliación de la vida familiar y laboral? Elisabeth, para las personas que nos están viendo en sus casas o donde usted esté, ¿qué significado tiene que esta ley hoy día esté promulgada, sea como un referente muy importante? Es una luz de esperanza, así lo transmiten las familias. Es una brisa, digamos, que viene un poco a calmar esta situación que nosotros vivimos hace tantos años. Sí entendemos que para instalarse la ley implica también un tiempo, un tiempo que finalmente no todas las familias están disponibles para, en el fondo, enfrentar. ¿Por qué? Porque esta ley fue construida por las organizaciones de la sociedad civil. Esta ley no fue construida entre cuatro paredes del Ejecutivo, no fue la creación de un parlamentario en particular, sino que fue una ley impulsada por las organizaciones de la sociedad civil. Y en ese sentido nosotros nos sentimos muy responsables de que efectivamente haya salido. Por lo tanto, entendemos que el impulso de la participación ciudadana aquí tú la ves, plasmada en un cuerpo legal. Pero todo lo que viene después, que tiene que ver con el raleamiento, que tiene que ver con la operacionalización de la ley, con los presupuestos asignados. En el fondo, responder a las garantías que la ley establece es un trabajo de largo aliento que las organizaciones tampoco hemos soltado. Y es por eso que estamos haciendo este ejercicio de difundir. Nosotros pertenecemos a la Federación Autismo Sur de Chile. Nuestra presidenta también ha estado en varias instancias de difusión, precisamente como para hablar cómo va esta implementación. Porque una cosa es que existe la ley y otra cosa es que efectivamente se haga carne, como dicen las familias. Así es. Vamos a dirección. ¿Hay algún ruido de micrófono? No se escucha padre. No, no se escucha. Ya, es que acá se escucha un poquito. En todo caso, bueno, la ley siempre ayuda, ¿no es cierto? Pero es reciente. Entonces, también todo tiene su tiempo, su espacio. Si bien es cierto, cuando las leyes son promovidas desde la civilidad, para mí tienen el mismo valor que quienes la hacen en el poder legislativo y ejecutivo, porque por algo han sido elegidos. No pueden estar todos metidos en eso. Entonces, a mí no me hace ruido que sea entre cuatro paredes, porque se han sido elegidos para. O sea, y no es cualquier persona, sino que tienen el conocimiento y la expertise para redactar la ley. Dicho eso, esto debería estar en los colegios también. ¿Cómo se da, cómo se visibiliza esta condición del autismo en los colegios? A ver, es que haciendo un poco el contrapunto con lo que tú decías, claro. O sea, nosotros somos orgullosos de la sociedad civil porque esa ley fue construida en Comisiones Unidas. Como tú bien dices, los parlamentarios que fueron, apoyaron, impulsaron esta ley, también lo hicieron desde un trabajo de colaboración entre varios ministerios. Entonces, ahora lo que nosotros esperamos es que efectivamente también este impulso que tú bien indicas, que debe llegar, por ejemplo, a educación, también sea relevado desde el trabajo colaborativo. Por ejemplo, aquí en la región tenemos instalada la mesa. La mesa, digamos, la delegación presidencial, liderado por el Ministerio de Seguridad Social y Familia y Cenadis en algún momento nos invitaron precisamente para poder seguir en esta dinámica de poder instalar la ley en los distintos escenarios desde una visión global. Porque finalmente la persona autista es una persona, como bien lo acabo de mencionar, por lo tanto, desde la integralidad de todos los procesos tienen que ser mediados, digamos, y de alguna forma adecuados a la condición. Y en ese escenario tenemos desde los niños que van a educación parvularia hasta los adultos autistas, porque finalmente no podemos olvidarnos de que los adultos existen. Y en ese escenario es un desafío permanente. Tuve preguntas por educación en particular. Tenemos desafíos, hay algunos avances en particular en educación parvularia, porque finalmente es un nivel donde efectivamente ya antes de la entrada en vigencia de la ley había una adaptación, digamos, una actualización del currículum que en este caso los jardines infantiles lideran. Por lo tanto, ya ahí había una visión con enfoque de derecho del niño y desde una visión más integral. Esto cuando transitas ya al nivel de escuela, por decirlo básica y media, la verdad es que los desafíos mayores, de acuerdo a lo que las familias identifican, están en las transiciones. Es decir, cómo efectivamente se hace ese acompañamiento del niño. Ya viene con una trayectoria en su formación educativa y que eso debiera ser de alguna forma genuinamente mediado para que quien recibe el nuevo profesor, el nuevo docente, el paradocente, este equipo de personas ya tenga un nivel de conocimiento de este niño o esta niña. Y de ahí ni hablar, digamos, hasta la educación superior, porque finalmente la condición de autismo no significa que la persona esté limitada desde el punto de vista cognitivo. Por supuesto que no. Por lo tanto, tenemos también el desafío que en educación superior se hagan las adecuaciones o los ajustes razonables que la ley establece para dar garantías de acceso, permanencia, agresio y trayectoria de una persona que defina libre y voluntariamente ir a la educación superior. Por lo tanto, tú diste el clavo de comprometerme por educación, porque finalmente es lejos, obviamente uno de los espacios donde nuestros niños, adolescentes y adultos, permanecen más tiempo de sus vidas, de hecho más que en nuestras casas. Por lo tanto, ahí nosotros como organización hemos, por muchos años, abierto las posibilidades de formación a través de buscar iniciativas de fondos concursables, públicos y privados, y que hemos ejecutado más allá de la interna de la organización, porque entendemos que estos agentes son claves. El personal pedagógico es clave, son quienes mejor conocen a nuestros hijos después de las familias, por lo tanto, entendemos que ahí todavía hay mucho que avanzar, pero estamos abiertos también nosotros como agrupación como para poder acompañar en ese proceso de formación. Qué bien. Nosotros estamos en esa tónica también, hemos recibido a padres apoderados con otro tipo de condición, y sabemos que la educación llega hasta una cierta parte, y luego, ¿qué pasa? Cuando han tenido, como se dice, el trato, la forma de vida, de una determinada manera por mucho tiempo, y luego es la nada misma, porque está también cuando, porque una es la edad cronológica, ¿no es cierto? Y no es el caso del autista, el autismo es una condición, va mejorando, y no tiene que ver con el tipo cognitivo, lo tenemos claro eso. Pero, ¿qué pasa con su condición? Cuando se titula de profesional, porque tenemos muchas personas autistas que son profesionales brillantes, pero, ¿qué ocurre en países como el nuestro o en Latinoamérica? No hay un seguimiento, no hay una particularidad legal, ¿no es cierto?, de decir, como usted dijo, tener una trayectoria, decir, a ver, por acá se transita, también se socializa por todo, porque estamos todos en el mundo, pero por lo menos hay una comunicación que es más expedita. Por eso le encuentro sentido, cuando usted dice, estamos concientizando, estamos poniendo en común, mire, aquí le traemos algo que es importante, que usted puede tener en la casa, ¿cuántos adultos y adultos mayores han tenido esta condición y nunca lo han sabido? Exacto. Bueno, de hecho es parte de la fortaleza que tiene este cuerpo legal, es que efectivamente dio cuenta de la trayectoria de la persona a través de su ciclo vital, porque no cumple 18 años y se le quita el autismo, no egresa de la universidad y se le quita el autismo. Por lo tanto, ahí el avance también tiene que ser desde todas las miradas, y es un trabajo también que, al menos en la región, se está haciendo muy bien liderado, digamos en este caso por el serenio del trabajo, en donde se está abordando el cómo efectivamente estas adecuaciones, estos ajustes, también tienen que ser en el mundo del trabajo, desde los procesos de selección de personal que deben de alguna forma, como te digo, ajustarse a las necesidades, digamos, particulares que pueda tener la persona que está postulando a un puesto de trabajo, y con mayor razón cuando finalmente logra ingresar, precisamente porque, como tú bien dijiste, pueden ser profesionales altamente calificados, y que efectivamente si uno no ha abordado las barreras, y es que es lo que pasa con los adultos, cuando la detección no es temprana, cuando uno no aborda las barreras a temprana edad, cuando de alguna u otra manera no están puestos los apoyos integrales a una temprana edad, probablemente el adulto va a encontrar muchas más dificultades, efectivamente. Por lo tanto, es una tremenda oportunidad que esta ley lo haya considerado a través del ciclo vital, porque se entiende que efectivamente no termina el autismo a los 18, o cuando se egresa del liceo o de la educación superior. Por lo tanto, también el mundo del trabajo, en realidad, es todo. Es todo. Es el enfoque de derecho, es el acceso universal. Acceso universal. Nosotros siempre hablamos y promovemos, más allá de hablar de la palabra de inclusión, que finalmente está hace mucho rato instalado probablemente en nuestro lenguaje. Hablamos de acceso universal, hablamos de abrir estas oportunidades y hacerse cargo de la diversidad, que es parte de la norma, no la excepción. O sea, lo normal es que seamos todos diversos y distintos. Por lo tanto, yo creo que por ahí va un poco el énfasis que uno tiene que dar para, como tú bien dijiste, hacerse cargo también de qué pasa con la población adulta autista. Y qué pasa con esas cifras, con esos números que tenemos que tener, porque la política pública se construye con números, con cifras, porque hay que financiarla. Por lo tanto, hay que tener primero todos esos datos. Y las particularidades que ofrece esta región también hay que considerarlas, porque finalmente esta es la única región donde tenemos salud municipal, porque es una particularidad solo de esta región, pero se tiene que considerar cuando efectivamente se dé cuenta del reglamento que viene a operacionalizar la política de salud, por ejemplo, en el caso de la población autista. Totalmente de acuerdo. Mire qué interesante. ¿Tenemos alguna foto, director? ¿Tenemos alguna foto, director? Exacto. Ahí tenemos, usted está bien, claro. Una de las actividades, ahí tenemos, usted me va relatando, porque usted es la que conoce mayormente el tema. Esa actividad fue el día en que efectivamente se estaba viendo el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral. Esta otra foto fue la última, era la plaza, el día de la concienciación. Ese fue nuestro slogan de este año, en lo que tratábamos de abordar, digamos, por un amor, un respeto infinito. O sea, luego el infinito era claramente lo que nosotros queríamos relevar, porque el infinito identifica a la población adulta autista. O sea, en realidad lo identifica a todos, pero ellos nos hicieron reflexionar respecto a lo importante que era el signo del infinito y no el del encaje, el que siempre uno reconoce como este puzzle. Claro. Ahí estábamos en un seminario, en Fundación Integra, donde nos invitaron a relatar un proyecto que nosotros generamos, que fue el género en neurodivergencia, con fondos del gobierno regional. Por lo tanto, nos invitaron a exponer una experiencia exitosa. Cómo una creación como la nuestra podía apostar por dos temas de inclusión tan importantes que son la agenda de la actual administración como género e inclusión. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros generamos un proyecto, nos invitaron a exponer en un seminario que Fundación Integra también este año adjudicó a través de un fondo del gobierno regional. Ahí estamos en el hiperpatagónico, un supermercado regional. Nosotros tratamos de darle pertinencia a las actividades que nosotros hacemos. Yo creo que es súper clave el también abrirnos a la posibilidad de estos espacios que nos invitan, como un supermercado de corte regional, ¿cierto?, donde nos abre el espacio. Y qué importante, ¿ah? Y nos muestren su trabajo. Sí, qué importante. Y el hiperpatagónico siempre ha estado así colaborando silenciosamente. Ellos absolutamente trabajan como piolita, como se dice, pero están, están presentes en todo lo que se les solicita. Así que las gracias, ¿no es cierto?, al hiperpatagónico. Absolutamente. Y ahí estábamos ese día en la actividad. Ellos fueron los últimos el sábado pasado, fue donde fuimos con un grupo de mamás de la organización a entregar material de apoyo y difusión de la ley, de una circular de educación, que es súper importante también relevarla, que está ahí muy al alero, digamos, que es la 586, y que viene un poco a normar, que no es fiscalizable por parte de la superintendencia de educación en los establecimientos educativos para el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, ese material no se lo entregamos a la comunidad. O sea, socializamos más que solo el concepto, más que solo el logo, más que solo la imagen, sino que estamos también educando. Yo creo que eso es parte importante que las organizaciones como la nuestra han relevado desde su génesis. En ese sentido somos súper propositivos, porque entendemos que hay luchas que tal vez requieren un poco más de empuje, pero hay otras que se construyen. Y yo creo que con la construcción y con la colaboración hemos logrado probablemente muchas más cosas en estos años y prueba de ello es tener una ley ya. Sí, totalmente. O sea, esto viene aquí a... Es como lo que hacía falta y no estaba. Ahora, el complementar este todo tipo de condición, que es la diversidad, como usted bien dijo, hace falta dos líneas. Se cargó el estado de todo el trayecto, no hasta una edad determinada. Porque después de la edad determinada, la música no se termina. Hay que seguir bailando. Y ahí el problema se suscita en las familias, porque el apoyo se termina. Entonces, la idea yo creo que después es fantástico esta ley y todo lo que emerge, ¿no es cierto?, para el bienestar de los seres humanos. Pero aquí hay que agregar, es en el trayecto completo de vida. Completo. Usted podría decir, pero ¿cómo que completo? Sí, pues, así como hay adultos mayores y hay una ley para adultos mayores, también van a haber adultos mayores con condición de autismo. Entonces, hubo otras condiciones. Y allí también hay harto trabajo legislativo. Y también, como usted bien dijo también, la comunidad igual se hace cargo y se puede hacer desde la comunidad también todo lo que hay como tareas. Las tareas no se terminan, las construcciones no se terminan. Siempre se va mejorando cada cosa y eso es lo importante. Me quiero sacar un poco de la parte, porque usted se maneja perfecto, no sé si usted opina lo mismo en casa, pero perfecto técnicamente y todo. Como mamá, ¿qué siente? A ver, me llevas al escenario, obviamente, más sensible que uno puede tener. Como mamá. Mira, yo creo que lo que tengo que decir representa a muchas de las familias que probablemente hoy día nos están escuchando y a las que actualmente represento. Soy una mamá que tiene la posibilidad de trabajar y en ese escenario, por eso usted hablaba, de la conciliación, porque creemos que es súper importante. Tenemos muchas familias que se van precarizando. Mujeres altamente calificadas que no están en posibilidad de entrar al mundo del trabajo porque tienen que ejercer el rol de cuidado principal. Donde todos los días nos desafiamos a ser, ojalá, las personas más competentes en el trabajo para no perderlo. Donde nos desafiamos día a día a poder responder en esa multiplicidad de funciones que tenemos que ser madres, que tenemos que ser compañeras o esposas, que tenemos que ser funcionarias, hijas, hermanas. Y créeme que es súper complejo. O sea, mi Bastián viene a completar mi mundo. O sea, yo creo que nadie de una u otra manera cuestiona la oportunidad que te genera tener un hijo más allá de la condición. Bastián es sinónimo de amor todo el rato. Bastián es risa, Bastián es alegría. Bastián es, como diría una persona, un exquisito. O sea, él, desde su visión y desde la, en el fondo, la respuesta que él tiene a los estímulos que él recibe de este mundo, porque finalmente es eso. O sea, nuestros niños, de una u otra manera, lo único que hacen es responder de una manera distinta frente a los estímulos que recibe. Por lo tanto, él probablemente no se va a reír con mi chiste de inmediato, pero dos horas más tarde, si es que lo rebobina, lo recuerda, probablemente él va a reír y va a tener una risa exagerada, no comprendida por el entorno. Pero créeme que nosotros nos vamos un poco ambientando. Si finalmente, como te decía, más allá de la condición, esa diversidad ofrece infinitas oportunidades. Y desde los niños que son más, como tú decías, brillantes o altamente funcionales, que en el fondo es lo que uno conoce que está dentro del espectro, ¿cierto? E incluso aquellos que no tienen una comunicación verbal. Eso no significa que no estén comunicando. O sea, de una u otra manera... Están comunicando igual. Están comunicando igual. Entonces, créeme que más allá de los desafíos que presenta la condición, yo creo que ellos sacan siempre lejos lo mejor de quienes estamos a su alrededor. Y eso es lo que yo apunto, a buscar la empatía más allá del lazo con sanguíneo. Porque lo que te decía recién, o sea, yo puedo ir con mi hijo los días de semana hasta en menos horas de lo que está la profesora en su sala de clases con él. Por lo tanto, yo espero que así como yo aprendí a respetar, empatizar, a querer, a contener, porque hay muchas cosas que también probablemente yo no logro comprender, a pesar de los años, de cómo abordarlo a él cuando él quiere comunicar de una manera distinta. Pero esa docente que está muchas horas con él probablemente puede lograr el mismo nivel de empatía más allá del lazo con sanguíneo. O sea, a eso yo apelo, a que estos profesionales que están todos los días con nuestros hijos de una u otra manera entiendan que son agentes de verdad protagónicos, que son principales. Nosotros abogamos y siempre nos ponemos en lugar, sobre todo de los equipos docentes. Porque entendemos, entendemos lo que ellas te digan, tenemos 40 niños más de los cuales hacernos cargo en una sala. Pero créeme que cuando tú de una u otra manera empatizas y aprendes a conocer a este niño que es distinto probablemente, que tiene un comportamiento distinto al resto y logras esa conexión con sus pares, que también es exquisito. ¿Quién dice que los niños autistas no socializan? Sí, lo hacen. ¿Quién dice que no les gusta compartir el cumpleaños con los compañeritos? Sí, lo hacen. Sí, lo hacen. A su manera. Pero disfrutan de esos espacios. Entonces, en la medida que este adulto medie entre estos niños, entre comillas, neurotípicos, ¿cierto? Y este niño que es neurodivergente, que tiene una forma distinta de comunicar, de desarrollarse, de demostrar sus sentimientos, créeme que se enriquece mucho la convivencia. Mire, no podemos estar más de acuerdo. Yo creo que cuando no conocemos la condición del niño autista del que va surgiendo es porque tenemos la ignorancia frente al tema. Pero son bellísimas personas con una inteligencia fantástica. Yo conozco muchos casos. Y claro, los padres a veces les preocupa que no tengan amigos, que acá, que allá. Y uno de repente se pregunta, oye, capaz que todos tenemos una condición inclinada a esa condición porque nadie es puro en todas las cosas. Todos tenemos una mezcla de todo. A algunos se les nota más por algunas características, a otros menos. pero apuntando al sentimiento de mamá, también quiero hacer llegar a todos los hogares donde está el papá al frente. Ese papá que trabaja, ese papá que hace papá y mamá por diferentes circunstancias, allí no nos vamos a meter, pero aboga por la familia y por su hija o su hijo que tiene la condición que sea autista o Asperger y hay otros. Pero ese ser humano que por género es varón, ¿no es cierto? Por género usted es femenina, mujer, pero también lleva el trabajo, es mamá y papá a la vez y que eso es muy difícil también. Para las mamás y papás y para los papás y mamás que son, que están haciendo este trabajo, bueno, en vitrina todo el rato agradecerles, ¿no es cierto? Porque están haciendo mejores personas y la idea es esa, ¿no es cierto? La idea es esa. Yo creo que ustedes siéntanse invitados a venir a contarnos cómo va todo y cómo han avanzado como agrupación a mostrarnos también cómo es el sentimiento de cada mamá, papá que está todos los días en esto en forma tan responsable porque están construyendo y están construyendo sociedad también que es súper importante, una sociedad que hoy día tiene que avanzar indistintamente de todos los problemas que surjan por el clima, por el medio ambiente, etcétera, pero que los seres humanos, sin los seres humanos no hay historia. Nos adaptamos. Sí, total. Ahora, ¿qué se nos queda que deberíamos tocar hoy día acá en este minuto? Yo creo que el punto que tú diste al final nos hace mucho sentido porque efectivamente cuando uno piensa en la perspectiva de género piensa desde el rol de la parentalidad positiva, al menos eso es lo que la organización ha promovido, más allá que las cifras indican que siguen siendo las mujeres las que efectivamente se hacen cargo probablemente del rol de cuidado principal por una cuestión nuevamente de un poco de cultural, y avanzar hacia la incorporación del género masculino también en los cuidados ha sido grato, digamos, pero cuando efectivamente tú ves esos ejemplos porque le sacamos los zapatos y aplaudimos a quienes efectivamente están cumpliendo con ese rol dentro de la familia. Pero indistintamente que si es el hombre o es la mujer el que ejerce el rol de cuidado principal, créeme que tenemos que relevar a lo que finalmente nuestras máximas autoridades han estado estableciendo y haciendo el punto en esta administración en particular donde se habla de que es importante que la mujer pueda salir al mundo del trabajo y salir del rol del cuidado principal. Y cuando efectivamente estamos en ese ejercicio o lo está el varón el dar las posibilidades para que se pueda ejercer paralelamente ambos roles. Si quien dice que no se puede coincidir el trabajo con el mundo del cuidado y hay avances en cuerpos legales o normativos que tienen que ver con eso hasta la ley del teletrabajo y en ese sentido nosotros apelamos a que efectivamente desde lo que viene desde el discurso la máxima autoridad del país en donde está diciendo oye nosotros nos interesa que las mujeres que estén trabajando puedan mantenerse en su trabajo y no precarizar su condición o posponerse o nuevamente limitarse al acceso por ejercer rol de cuidado créeme que cuando uno es cuidados de una persona dentro del espectro es para toda la vida porque nosotros no somos eternos aun cuando estemos trabajando por habilitarles el día de mañana para que ellos tengan la anhelada autonomía progresiva que la ley también lo dice algunos lo van a lograr pero otros no y el temor más grande que tenemos las familias es efectivamente dejarles solos porque no somos eternos porque la autonomía realmente en términos genéricos se consigue es posible porque como te decía es una condición altamente discapacitante pero si tú manejas las barreras las barreras son de entorno son las que finalmente son las que más limitan para en el fondo tener que cambiar esta autonomía entonces amerita una ley de acompañamiento para toda la vida fíjate que el sistema nacional de cuidado un poco con los cuidadores está tratando de un poco de con los cuidadores pero en un sector es un grupo etario que va a tener hasta la finalización como es el adulto mayor pero acá estamos ahogando por algo que es justo y necesario que no puede ser de otra manera yo creo que ahí hay que tener como una conversación un poco más reflexiva porque quienes finalmente llevan a cabo o aplican la ley porque no es interpretativo o sea finalmente la idea es que si tú tienes un hijo dentro de la condición y tu función tú la logras coordinar que efectivamente sea teletrabajable en un sistema como la ley establece hoy en día que es un 3x2 no es 100% teletrabajo son dos días de no presencialidad y tres de presencialidad obligada yo creo que hay muchos trabajos que efectivamente se pueden ajustar para que los papás sigan ejerciendo ese rol y tampoco se pierdan del rol del cuidado porque finalmente en esta condición es súper clave es súper clave hacer ese acompañamiento a tus hijos y a tus hijas en su proceso pero hay trabajos que no se pueden hacer como teletrabajo pero los que sí se puedan como la construcción por ejemplo pero hay mucho trabajo como te digo que sí se puede entonces ahí yo creo que hay que hacer un contrapunto para quienes toman estas decisiones que están en cargos digamos para tomar decisiones o cargos de poder digamos directivos u otros donde tienen una tremenda cantidad de personal a cargo efectivamente analicemos si esto es factible o no es factible y si es prioritario o no para esta trabajadora que por lo demás hay muchas formas de vivir y evaluar efectivamente como tú estás rindiendo por lo tanto si ya se avanzó para los privados por código del trabajo y para los públicos a través de la extensión de la ley que estaba el año pasado hagámoslo porque si no se queda en el discurso y para nuestras familias yo tengo las que yo represento las mamás me dicen es súper frustrante escuchar que nuestra máxima autoridad a nivel país dice este es un gobierno que va a apoyar a la mujer y después yo llego mi empleador me dice no usted no puede ejercer el teletrabajo o si lo hace un rato pero no es prioridad o sea es muy complejo complejo pero para los líderes no es complejo hay que seguir siempre liderando estos asuntos para que funcionen no hay descanso para los líderes y los líderes los tenemos en las juntas de vecinos los tenemos en los colegios los tenemos en los clubes también en la política usted nombra política y todo el mundo hace una cruz como si fuese cualquier cosa mire como nos llama de una seremía pero no le vamos a contestar pero la idea cuál es la idea es que nosotros podamos como seres humanos avanzar indistintamente quien nos gobierne porque claro uno elige para digamos para también que lleven el país o lleven el territorio no importa cada uno tiene somos ciudadanos y tenemos nuestro corazoncito ¿no es cierto? y nuestra mano pero la idea es que se dejen leyes que vayan con el tiempo y vayan evolucionando porque hoy día así se necesita así es que yo quiero agradecerles su presencia mi admiración respeto también porque obviamente las mamás y los papás no vamos a hacer hacen un trabajo bastante significativo para su familia y para otras porque si se lidera una agrupación es porque está pensando también en alguien que está en las condiciones como usted pero un poco distinta porque cada familia tiene su dinámica y obviamente todos queremos que a todas las personas les vaya bien que todos los niños tengan igualdad de oportunidad y que no se quede eso como un tips ¿no es cierto? como algo que sí que es eslogan que bonito suena pero en el momento de los que hubo como se dice la cosa no funciona así Sí, y un reconocimiento a todas las organizaciones que existen en la región porque te acompañamos no es la única o sea, obviamente que yo apelo este espacio para promover la que yo lidero pero hay muchas organizaciones que también se están haciendo cargo de este tema están en Cócran están en Aysén están en Chile Chico hay otra aquí en Coyhaique también hoy día me llamaba una persona de Puyo Guapi que está tratando de levantar un movimiento porque ella dice que ya conoce cuatro familias que están con hijos dentro del espectro y que a ella interesa que siendo solas tan extremas como esa también se pueda acceder por lo tanto nos llaman como para poder fortalecerse también en una organización a nivel local y nosotros promovemos eso o sea, el liderazgo es súper horizontal aquí en la organización o sea, yo reconozco dentro de la directiva tenemos unas liderazas maravillosas porque por ahora son solo mujeres en esta nueva pasada que están en todos los espacios o sea, tú no me vas a ver a mí nomás tú probablemente no te vas a ver Sí, es probable es que cada madre en su hogar es una líder es una líder cada padre también porque hoy día llevar una familia es más difícil algunos dicen no, si aquí está todo dado no hay otras complejidades la historia humana tiene cada uno sus subrayados como se dice y cada tiempo cuesta significativamente para poder vivir bien y no me refiero a lo económico me refiero al tema de ese de estar bien de decir mira comeremos pancito y otras cosas pero vale la pena porque estamos bien porque queremos la vida porque cada día es una bendición nos vamos a ir quiero invitar a usted y todas las agrupaciones que tengan esta condición hubo otra aquí de a poco también estamos nosotros ampliando el tema del acceso porque hay que tener un acceso universal que hoy día no tenemos pero que vamos a tenerlo porque hay que dicen que hay que decretar para que las cosas salgan un canal de televisión que está llegando ya a muchas partes y nosotros estamos muy contentos por eso decirle que mucha fuerza siga adelante y para usted también en la casa si hay alguna agrupación en distintas partes de la región de Aysén o de Chile o del mundo agrúpese solo no podemos avanzar tiene que ser juntos y este tema pasa por comunidad si definitivamente y aprovechemos que vamos a invitar a la comunidad entonces el día de mañana tenemos mañana nuestra caminata que es una de las acciones del mes de la concienciación una caminata de las familias vamos a salir desde la plaza Pionero donde están las ovejitas ahí nos vamos a juntar nosotros mañana en Paquedano y vamos a hacer un recorrido un breve recorrido porque vamos a ir con nuestros hijos los que son más pequeños a veces les cuesta un poco más estos espacios va a ser un espacio amigable por lo tanto obviamente en el contexto de lo que los niños requieren las niñas que nos acompañan también los adultos los adolescentes y vamos a llegar hasta la plaza de armas es un breve recorrido pero lo que queremos hacer en el fondo es llevar porque todas van a llevar nuestros mensajes nuestras pancatas desde el amor del infinito como te decía yo porque para algunos hoy día su eslogan es el amor infinito para otros probablemente es la empatía infinita la felicidad infinita bueno lo que te represente como familia es lo que nosotros mañana vamos a llevar y vamos a hacer este recorrido desde las 3 y media de la tarde aproximadamente salimos estamos autorizados antes de entrar al programa me estaban llamando para avisarme que estábamos autorizados para hacer esta performance que finalmente yo le decía bueno es un acto cultural es un acto social le decía es cultural porque vamos a entrar en la cultura del autismo vamos a promover la cultura del autismo mañana entonces ese es el ejercicio que están todos invitados quienes nos quieren acompañar si bien es cierto somos familias de la organización las que vamos mañana pero créeme que nos hace muy feliz cuando nos acompañan otros y es una caminata una caminata a las 3 y media de la tarde nos vamos a juntar 15.30 es una de las actividades más después la próxima semana tenemos otras pero ahí las vamos a ir difundiendo también a través de las redes sociales de la organización bueno y una vueltita por acá también cuando requieran si si alguien se quiere comunicar con nosotros asociacion.teacompano arroba gmail.com esa es nuestra vía de ingreso digamos formal si alguien quiere digamos comunicarse con nosotros y a través de las redes también estamos en Facebook y en Instagram para que para que puedan comunicarse como te digo hay mucha gente que ha llegado así así como ya me llamaban de Puyo Guapi ha sido a través también obviamente de las redes sociales así que quedan todos cordialmente invitados a esa actividad ya hizo la invitación Elizabeth estamos felices por ella porque se muestra hay hay carácter hay firmeza y uno eso se percibe así es que usted también un mensaje cariñoso para todas las lideres o líderes que existen en nuestra comunidad y en todas partes ¿no? siempre el líder es el que se pone en los zapatos del otro y el que tiene la generosidad también de constituirse en un compañero no en un juez eso es súper importante los jueces hacen su pega de jueces nosotros comunidad así es que un abrazo cariñoso en vitrina volvió para usted con mucho cariño y buena vibra miren desearle lo mejor de lo mejor todos los días del año canal 4 el placer de regalar tiene un punto de encuentro Fernández Regalos 25 diseños de poleras regional